Hola locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Un nuevo vlog en un nuevo vehículo a un destino no nuevo porque solemos ir bastante Ahora van a saber a dónde estamos yendo Bueno, miren cómo está el tráfico Estamos saliendo a la ruta, en verdad estamos yendo al taller de Martincho Donde se junta parte del Chucu Team Y saldremos, trailer de por medio, enganchado en esto que ahora les vamos a contar ¿Hacia dónde? Hacia Mendoza, pero no vamos a la bodega como... Nos vamos a la tierra del Rorro Stunt Y vamos todos juntos, viene Rorro también, somos una buena banda Nos vamos a un alto evento de Drift, todos juntos Así es Y vos contá la parte de esta hermosura, que muchos ya van a conocer el interior Eso te iba a decir, que tal vez por el interior piensan que la conocen Pero yo les voy a mostrar ya una sola cosa diferente Eso mismo, miren Por este color la pueden reconocer, pero este color es diferente Y ahí en el espejo se ve que estamos en otro vehículo Esta vez a Laurita le prestaron un Jeep Gladiator ¿Cuál es el Jeep Gladiator? Ahora, unos minutos más adelante lo van a ver por fuera Pero les contamos que es el Rubicon, básicamente, con caja O sea, termina la segunda cabina y arranca una caja de carga Lo cual no viene re bien Eso iba a decir Porque vamos a ir cinco acá dentro Eso iba a venir, vamos a llevar gaseo, heladeritas, las valijas Todos los Bartunos, más el trailer Y el cerrucho ya va a estar cargado hasta lo bien El cerrucho, sí Miren cómo quedó el cerrucho, papá ¿Qué va a hacer Fran? Ah, el toque final No, le falta Le falta No Vamos a poner la patente Todo listo Menos el cierre Miren cómo quedaban las luces Haciéndolas 6 de la mañana dice 6.08 ¿Ya son las 6 de la mañana? Te manejaste todo, Alvarito, la verdad Y tu voz, lo de no Y bueno, hay algunos que sí nos dormimos una siestita La verdad, guacho Si Laura pone una camioneta así cada vez que vamos Y vos te manejás, yo voy a todo donde quieran No tengo el imile Dale, dale, dale que vamos Y además con esta compañía ahí Estos dos Qué máquinas, eh Los guachos se dormieron, se dormieron todos No, vos no Vos te acabás de levantar, cara rota Recién se despierta 6 horas se clavó de siesta No, hasta ronda La cumbre Esto es San Juan, ¿no? No, San Luis ¿Qué es San Juan? Este San Juan, no No, no, miren lo que es este amanecer El cielo parece mentira en la cámara Y la luna está extremadamente grande Y si hago así, tenemos el sol saliendo justo atrás nuestra Tenemos el sol y la luna Hoy yaciendo el Día viernes, primer entrenamiento Juancito no quería hacer menos Y a la hermana le hizo comprar un Sandero RS A verlo, a verlo, vayan adelante Qué misil Ese culo me parece conocido Es un manija La hermana se compró un 0 kilómetro Ni bien lo sacó a la agencia Se lo hizo vender y le hizo comprar un Sandero Estamos yendo a el estacionamiento del Santo Disco Acá está el piloto Acá atrás ya está concentrando Está escuchando música Tenemos al mecánico número uno del Chucu Team Y el apoyo emocional Y el apoyo emocional Nunca menos importante Vamos a ir a un predio nuevo ¿Nunca giraste inotin? No, no, jamás Bueno Vamos a ver cómo se sientes ¿Cómo te sentís? Previo a correr Después te hacemos la entrevista después de correr Quiero subirme al auto y ver qué onda Ok, bien El auto anda muy bien Nos está faltando una persona Un grupo de personas Sí Un auto del Chucu Sí, nos está faltando un auto del Chucu Que está en camino Vamos a dejarlo ahí Está en camino Pasaron cosas Muchas cosas Y va directo ahí Desde Buenos Aires Directo del estacionamiento Pero bueno Recordamos que hoy es viernes Primer día Entrenamiento Pruebas Y pasaba arranca la jornada Y pasaba arranca la jornada Y se chocaba el auto del Chucu No Sería épico Nos vemos en el circuito en un ratito Con guantes y todo Nunca improvisado Estamos acá en el predio Elegimos el lugar para el serrucho Así que a bajar todo En honor a Fran Se puede comer acá arriba Mirá Qué lindo ¿Este lo cortaste al final? Ahora sí papá El Chucutín completo Sin escala de Buenos Aires Mirá, mirá, mirá 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 Pasaron cosas Esto es espectacular Rorro acaba de llegar De Buenos Aires Toda la noche Viajando Después de muchas complicaciones Pero llegó Llegó Impresionante Hoy es el día de pruebas Estamos acomodando todo Se pulgaron los frenos Del serrucho Ya estamos Se pusieron bulones De rueda nuevo Acá El Chucufrán Está midiendo El nivel de aceite ¿Estamos bien? No, no Estamos Estamos mejor que nunca Mirá Se limpiaron todos los vidrios Mirá Mirá Impresionante Allá algunos con sueño Otros editando Parte del Chucutín Está Está haciendo social Está tomando unas bebidas Refrescantes Otra parte del Chucutín Está haciendo su magia Algo va a salir Algo va a salir Algo va a salir Martín está concentrando Para salir a pista No, Juancito Lo que está tratando De arreglar Es la marcha lenta Y todo lo que es El Chucu de abajo Digamos Claro El Trimapili Claro Se está dando el lujo De remapear El Cerrari ¿Vos estás tranquilo Para salir a pista? Yo no sé No sé Que todo fluya Sí Vamos, vamos Hoy es día de prueba Así que hoy está todo relajado Hay que esperar Estamos en provincia Hay que esperar La hora de las 7 Claro De verdad Los vecinos no sé qué Claro Tal cual Acá está La Rorra Mader La Cari Laura Reestresada Reestresada La Rorra Arrancaron las pruebas Qué lindo Lo que vemos con Fran Estamos analizando Es que son curvas muy amplias Entonces le pueden dar mucha velocidad Miren, miren Falta sufre Falta sufre Falta sufre ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? Drift Primera salida pizca Toma los próximos Impresionante la primera vuelta de los pibes Vamos a charlar con el Rorro Decime que se justificaron Los mil y pico de kilómetros Más todo el estrés ¿Cómo se vio, papá? No, no, no Quiero que me cuenten dos segundos La primera vuelta Una locura La idea era salir despacito Claro, sí se notó Salieron en tándem Sin conocer la pista Y todo de gota Era terrible Bueno, gente Ya salimos a dar la primera vuelta Acá con el Cerrucho En tándem Con el Rorro Esta toma va a salir acá En el video de Martín Pero lo único que puedo decir De este evento Es que cumple con el objetivo De sacarse las ganas de girar ¿Qué vamos? Media hora Y ya estamos por salir de vuelta Y van a tener un montón de horas de evento O sea, contenido Creo que vamos a tener Hasta que seleccionar Qué poner y qué no Porque vamos a tener por demás Segunda vuelta El Chocotip Te cedemos el lugar Te cedo mi lugar Te vas a voler loco ahí adentro 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 Impresionante Impresionante Bueno, es otro auto Es otro auto La última vuelta Impresionante Otra cosa Es otro auto No tiene lógica No, no, la segunda vuelta Me di el lujo de acomodarme Iba todo el cotado mirando Pero además Martini va tipo Impresionante Impresionante Además, ahora que tiene power El auto va mucho más cómodo Y con el kit de volante Va hermoso Bueno, Francisco a pista Miren como queda con esa gran tuli Hay que correr A ver, a ver, a ver Un poquito de arena Yo dije que los Pagani hacen lo mismo No pasó nada, mirá Sabe de ahí Pero acá hay gente Que no se parta el No, que no se parta El interculo, ¿no? Yo te diría que ahí Ahí está Ya está, ya está, ya está ¿No querés? Uh, está medio charra ¿Qué pasó? Estoy nervioso ¿Ese de ahí? ¿El de ahí? El otro me dijo No, te sigo, te sigo Se pudrió todo Entró la policía Se pudrió todo Porque prendieron las luces Así que no nos vamos más acá Se da cuatro Se pudrió todo en serio Se va quedando Se no para el primero El tercero Y el último Vamos, no se toca La concha de su madre Lo tocó Lo tocó Eso Buenos días Día dos Del evento The Dream Bueno, tampoco te puedo hacer Tan serio Para irse Que vamos una semana Hoy no es día de prueba Hoy ya es día de competición Que igual no sé cuál es la competición No, no, no Nada Claro Estamos buscando Estamos recorriendo Casas de freno Porque el serrucho No tiene nada de freno Se le va el pedal De fondo Así que El chucutín va a cortar por lo sano Vamos a cambiar bomba Vamos a cambiar fluidos Completos Y vamos a cambiar Las líneas de freno Vamos a cambiar todo Vamos a cambiar todo Vamos a cambiar la bomba Del freno de mano También porque tampoco está frenando Ayer tuvimos un leve besito Así Contra un bolsón de arena No pasó nada No pasó nada Así que nada Ya tenemos todo cargado Ahí Estamos recorriendo las casas de repuesto Ya conseguimos una parte Otra no Y nos vamos para el circuito Laurita ahí Lista Estoy estudiando Está estudiando Porque va a hacer la review De este fierrazo Y Francisco Haciendo nada Como siempre Últimos tornillos Y afuera La barra ¿No? Hoy arrancó la acción ¿Qué te pasó? Que arrancó la acción hoy Allí estuvimos muy tranquilos Ahora sí Mientras acá Fran y Martín Están purgando el freno de mano Acá La otra parte está Cambiando la junta Acá la tienen Muy gracia Bueno Luego de una Purgada intensivísima Cambio de bomba Calibración de neumático Todo A pista A ver Se prende mano Bueno gente A ver Cómo está la tribuna Cómo está ez ¡Hola! ¿Cómo lo sentiste? Casi, casi que la entradita le contiene un poquito, pero re bien ¿Los frenos? No, no existen los frenos Bueno, Rorro estuvo repartiendo un poco de merchandising Y ahora si viene un desafío entre Rorro y Martín haciendo algunas donas ¡Los frenos! 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 Creo que tenemos trabajo para el Chukutim Hay trabajo para el Chukutim ¿Será que me quedé sin nafta? Ay, boluda, me quedé sin nafta Ay, boluda, me quedé sin nafta Ay, boluda, me quedé sin nafta ¡Lo maté para acá! ¡Qué espectacular! ¡Impresionante! ¡Qué guacho! ¡No, no, no! ¡Papá! La solución fue sacarla Para trabajar más cómodo Lo vas a soldar acá nomás Acá era perro Un déjate ¡Ay, boludo! ¡Es verdad! ¡Láganlo rápido! ¡Que no entran los cilindros! Ayer Martín tuvo una colisión en la cual, como ven, se aplastó el caño Y ahora que estuvimos haciendo esa reforma No nos coincide la mariposa Así que vamos a hacer una chukutimeada Entonces, no tenemos prensa hidráulica Así que le vamos a dar ruido Y ponemos una camioneta que pesa 3.000 kilos Y la estamos levantando Así que es aluminio, se tiene que ir ¡Listo! ¡Bien, bien! ¡Mejoró un montón! ¡Un montón! ¡Te diría que está un 80% bien! Siendo las 6 menos cuarto del domingo Acá el chukutime sigue dándolo todo Para que el serrucho pueda dar unas vueltas Aunque sea Derrotado Bueno, nada Quería actualizar un poquito Porque hace mucho que no hablamos Martín no pudo estar ahí por problema En el auto Pero bueno, ahora estamos todos Mirando un poco la locura esta De los V8 Impresionante como andan Ya está cayendo el sol el domingo Y bueno, Rorro sigue en pista Está a dele dar vueltas Así que nada Será para otro evento En serrucho Vamos a ver a Martín Que creemos que se va a subir En el BMW este naranja A ver ¿Qué onda? Que cara de asustado Pero vos ya tenés experiencia Dale Al Rorro acá Rorro ¿Es la vuelta cuánto? No sé Pero no gasta goma Ya le dio no sé cuánto Y el asfalto este no gasta goma Espectacular ¿Quieres tirar el cierre a la mierda? Este es lo que va Este es lo que va, ¿no? Este es lo que va, ¿no? Va cayendo el sol y es mejor horario La Golden Hour Este está muy pachera Y miren este 318 Que no tiene motor de 318 Tuneta de acrílico Para que pase el aire Bien armadito Que está cortado Miren Miren el LED que es incócrita Super Abby Provelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alta frotillita del postre, papá! ¡Fiel de galleta! ¡Mamá! ¡Qué loco, güey! Bueno, loco lindo de hoy. Y lo estaba esperando. Hasta acá llegó este video. Nos divertimos una onda con el Chucu Team. Hicimos drift, nos reímos, hicimos fuego, hicimos monte. Tenemos 1.024 kilómetros por delante. Pensábamos salir de madrugada o temprano. Estábamos saliendo al mediodía, pero bueno, valió 100% la pena. Fue un viaje espectacular. El evento que organizaron los chicos del Santo Drift Team, estuvo espectacular, realmente todo perfecto. Así que, si tuvieron la suerte de poder ir, vayan a agradecerles y contarles cómo la pasaron. Así se repite. Escríbanle pidiéndole otra fecha, lo antes posible, que ahí vamos a estar presentes. Para que el serrucho se saque las ganas de hacer esos ocho. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!